Disclasio de cadera, como era lo que antes se llamaba la nutracción con 20 de cadera, ahora vamos a hacer otra patología en vino y van a ver que grave es el no hacer un diagnóstico a tiempo de un niño de 25, 27 años y hasta los 11 años, se llama epifisio-lisis, ¿qué quiere decir eso? Que es un desplazamiento de la piscis, la piscis es el cartílago de crecimiento, es el desplazamiento de la cabeza sobre el cuello femoral, hacia atrás, hacia abajo, por debilidad de las estructuras de la placa de crecimiento, la placa epificiaria de la cabeza femoral, es un concepto claro para que puedan entender, ahora vamos con las imágenes, ¿cómo se produce esto? Esto es sacarse una lotería para un niño, que pena, pero así es, miren la epidemiología, por suerte, tres niños cada mil, cada mil, ¿quiénes son los más frecuentes? Los varones, hombres, no se cambió, ya estamos mal, ya estamos mal, no calma, ya andamos, ya, podemos hacerlo así, ahí, ahí va a cambiar, ya, ni modo, pequeño pero si lo puedo ampliar un poquito, no va a salir, se va a salir, tres cada mil, más frecuente en varones que mujeres, dos a uno, edad de nueve a dieciséis años, si quieren algún hermanito en esta edad, algún sobrino en esta edad, cuidado, puede pasar, en la raza no blanca, mayormente, lado bilateral, miren cuánto es bilateral, veinte al treinta por ciento, si lees, y también hay los biotipos, el normotipo, cincuenta por ciento, después hay algunos adipos genitales que un poquito más, las teorías, dos teorías, una, la teoría mecánica, que es la más frecuente, caída, traumática, se caen los niños y se lesionan, genética en las mujercitas principalmente, son muy elásticas las mujeres, entonces ahí puede venir una epifisiólicia, teoría hormonal, por desequilibrio hormonal, radiación poco frecuente, inflamatorio poco frecuente y obesidad, yo creo que este debería estar en segundo o tercer lugar, les pasa a los niños gorditos, más que a los flacos, bueno, mala nutrición, el cuadro clínico, dolor en la cadera, les duele, claudicación al caminar, cogea, comienza a venirse una atrofia muscular de la cadera y de hecho la claudicación viene por el acortamiento de la pierna, hay un acortamiento, entonces claudican, caminan con claudicación y la maniobra, se nos olvida, no se recuerda de eso, ahora vamos a ver, la clasificación aguda, aquí es cuando hay que encontrar al niño, menos de tres semanas, acá se puede hacer flacamiento, se puede hacer cirugía, todo, cuando ya han pasado tres semanas, ustedes saben que una fractura pega en cuatro semanas, si bien la epifisiólicia no es una fractura, pero al desplazarse el hueso, ahí se puede pegar y entonces se pega fuera de su lugar, tenemos que llevar en cirugía a su lugar y eso lo podemos hacer en la fase aguda, porque en la fase crónica ya es difícil, bueno, vamos adelante, radiografía, una simple radiografía de pelvis, panorámica de pelvis, los que están entrando a quirófano, vean ustedes que la mayoría van a ver siempre una radiografía en el negatoscopio de quirófano, y es simple, para hacer una prótesis de cadera, una panorámica de cadera, para hacer rodilla, una API lateral de rodilla, estamos hablando de 150, 200 bolivianos, no necesito tomografía, resonancia, nada de esas cosas. Bien, veamos esta imagen, esta es la cadera normal, ahí está el fémur y su cabeza, pero vean la imagen del lado derecho, la cabeza comienza a desplazarse, se está, en otras palabras, cayendo, bajando, acá, totalmente diferente, van a ver unas líneas que ahorita salen en las siguientes imágenes, acá, veamos esta radiografía, la voy a ampliar y después vamos a regresar, vean, una cadera normal, así es como tiene que ser, cuello del fémur y la cabeza encima del cuello, pero vean la otra de ahí al lado, miren, notoria, como la cabeza se desplazó y el cuello no tiene continuidad con la cabeza, quiere decir que la cabeza de esa cadera se está bajando, y después cada vez más y más y más, se logra caer, bajar, queda dentro del acetábulo, pero el cuello comienza a subir, y la cabeza se queda en el acetábulo de tal manera que hay un desplazamiento de la física. Aquí hay una línea, esta línea, la línea de Klein, probablemente se los pregunte en el examen, la línea de Klein, esta línea de Klein, esto es lo normal, esta es la normal, esta de acá, cuando se traza una línea por el borde superior del cuello, tiene que pasar sobre la cabeza, esto es normal, pero esto es anormal, ya no, ya la cabeza se está desplazando, ya no agarra a la cabeza, esa es la línea de Klein, la trazamos casi con la mente, con los ojos solamente, ya. Ahora vean una tomografía en 3D, tercer alimento, miren esta, hermosa la imagen del lado derecho, como nos muestra el liasco de todo el hueso púbico, isquiático acá, la cavidad acetabular, que han visto ahí donde ponemos las prótesis, el fémur, con el cuello allá, y miren la cabeza, es una pena, porque este niño, por más bien que lo operemos, siempre va a quedar con claudicación. Ahí está una tomografía también, de corte sagital, y esta es una tomografía en 3D, sigamos. Diagnósticos diferenciales, oh, se quedaron con esa imagen, solo me voy a ver, ahí entró, pero no, entró otra, no es eso. Tarda ya, sacamos ahí, no hay problema, y hacemos acá. Empezamos, ahí. Diagnóstico diferenciales. ¿Qué me puede hacer confundir una epifisiólistesis o epifisiólisis con qué? El niño puede venir con dolor y claudicación por sinovitis, puede venir por una necrosis avascular, que es el siguiente tema, una osteocondritis, una condrolisis, una artritis reumatoidea juvenil, tal vez el niño está haciendo una artritis reumatoidea, o una artritis séptica. Pónganlo ahí en la mente y en su cuaderno para que tengamos esos diagnósticos diferenciales. Tratamiento. Miren, si es agudo, estamos hablando de los mejores resultados, si bien el niño rápido, el papá, la mamá lo trae rápido, hacemos cirugía con una fijación con tornillos, y quedan mejor que sin cirugía. En los crónicos, mayor de tres semanas, nuevamente entran a cirugía, pero fijamos dónde quedó. Eso quiere decir que si la cabeza desplazó mucho, ahí lo voy a fijar mi modo. Ahí lo voy a mirar. Ya es hacer mucho daño querer volver a su lugar. Pero en los agudos, sí intento llevarlo a su lugar y fijarlo encima del cuello. Bueno, vean ustedes este muchacho. Ahí. Se ha fijado con tornillos en su lugar. Este se estaba desplazando, era bilateral de este muchacho. Miren, se fijó. Estaba un poco desplazado. Si ustedes ven, la imagen de allá tiene un ligero desplazamiento. Pero ya se fijó. Este otro, para prevenir y evitar que pase lo mismo, porque es 20% bilateral. Se fijan. Vean el otro. Este está muy bonito, preventivamente, pero este se fijó en esa posición. ¿Para qué? Para que no se siga desplazando. Porque se va a seguir desplazando. Las complicaciones. Siempre va a haber claudicación, limitación y dolor. Así de sencillo es la epifisión lísica. En resumen, es un desplazamiento. Acá, con esta imagen me quedo. Es un desplazamiento de la cabeza del femenino. Aguda y crónica. Tratamiento, en los dos casos, es cirugía. En los dos casos. Pero es mejor operarla en la aguda, porque puedo acomodarlo. Y en la crónica ya no. Ahora, miren. Si a alguno de ustedes les toca ver a un familiar así, mala noticia. Porque en esta se ve que se ha intentado hacer todo. Y se ha colocado tornillos en donde se pudo, pero no da más. No da más. Esa fijación que ustedes ven, no es como la cirugía que hoy, por ejemplo, su compañera vio. Que hacemos un abordaje grande de casi 12 centímetros. No, en un niño no podemos hacer eso. No podemos hacerle un corte de este tamaño. No podemos tocar la cabeza del femenino con las manos. ¿Por qué? Porque se puede necrosar la cabeza. Eso lo hacemos solo con maniobras externas. Con puras maniobras externas. Y metemos los tornillos a través de un aparato radiológico que se llama fluoroscopía. O sea, el niño no va a tener herida. No tiene herida. Pero no es como entrar hoy día, como hemos entrado hasta la cadera y ponerle la cabecita en su lugar. No, 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 no se puede. Esto es, como se dice, a ciegas. Ayudado de un aparato de radiología. Y ahí lo dejamos. Entonces es muy difícil. No es fácil conseguirlo. Bien, esa es la expetición. Ahora vamos a salir de acá. Y vamos a ir a la otra.